Hay dos verbos muy importantes en la lectura de este primer domingo de Adviento. Despertar y subir. Para entender el primero hay que hablar del contrario, dormir. ¿Qué es dormir? La persona que duerme es aquella que no es consciente de sus actos, no es responsable por lo tanto de ellos, actúa por inercia. Por ejemplo, la persona que habla dormida no es consciente de lo que dice. La persona sonámbula no es responsable de sus acciones, porque está dormida, no está consciente. ¿Y quién sería el cristiano dormido? Aquel que se deja llevar por la muda, aquel que se deja llevar simplemente por el que dicen todos, aquel que sigue simplemente la corriente. Y ese es el primer verbo de este primer domingo. Despierten, estén en vela porque no saben ni el día ni la hora. Es decir, en otras palabras, despierta, sé responsable de tus acciones. Es muy fácil decir, el diablo me hizo caer, fui débil. Es muy fácil decir, tal persona me hizo enojar o tal persona tuvo la culpa, yo no quería. Creo que el primer propósito de este domingo es ser responsable de mis acciones y decir, fui yo, yo lo hice, yo me equivoqué, yo hice daño, yo hice mal. Ser responsable de nuestros actos. Somos dueños de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Por lo tanto, el primer verbo nos invita a ver nuestros actos y a meditar hacia dónde nos llevan esos actos. Despierta, sé responsable de lo que haces, sé responsable de tus acciones. Y el segundo verbo es subir. El Salmo dice, vamos juntos a la casa del Señor. Subir indica, de hecho, esfuerzo, indica una meta, un propósito. No basta despertar. Falta este otro verbo, subir. Porque tantas veces despertamos y nos quedamos tirados en la cama y eso no basta. Hay que ponerse en acción. Hay que subir. No basta, entonces, simplemente con despertarse y ser consciente, sino que forjarse una meta, forjarse nuevos propósitos. Subir hacia esa meta que nos propongamos. Y ese es el Adviento. Despertarme, darme cuenta en dónde estoy, ser responsable de lo que he hecho y forjarme un propósito. Forjarme una meta. La meta es el 24 de diciembre, 25 en concreto, la Natividad del Señor. La meta es Jesús. Ese es el Adviento, un itinerario que me ayuda a llegar hasta Dios y darme cuenta en qué estoy fallando. Forjarme propósitos. Forjarme metas. En este Adviento, también en la página Padre Sam en Facebook, les queremos proponer un pequeño reto cada día. Lo publicaremos cada día. Y también intentaré compartírselos en este video. El reto de este día es encender en familia la primera vela del Adviento. Y personalmente, intenta meditar en estos dos verbos. Despertar y subir. Sé consciente de tus actos, de tus acciones. Sé responsable de ellos. Y sobre todo, forjate una meta. Forjate unos propósitos en este nuevo año litúrgico. Despierta. Sube. Despierta de ese sueño, quizás de esa tibieza. Y hazte un propósito. Ponte en camino. Eso es el Adviento. Que el Señor te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.